En seis años hicimos realidad una esperanza, vivir con salud y bienestar para el porvenir de miles de familias oaxaqueñas. Seis años habilitando espacios para la atención y el cuidado de la vida, donde la tecnología y las capacidades adquieren un sentido verdaderamente humano. Siempre trabajando cerca y llenando de confianza a quienes más lo necesitan. Hoy podemos decir con orgullo que Oaxaca sí cambió. Sexto informe de resultados. Gabino fue Monteagudo. ¡Gracias!